Oriente, tierra caliente, tierra que tiembla, tierra de ron Donde tus hombres son tan valientes y tus mujeres son tan ardientes que al besar queman el corazón Hermosas playas bañan tus costas y tus montañas altivas son Flores y frutos, todo a tesorar Oriente hermoso, tú eres mi tierra, gracias de todo Con la oriental tú ten mucho cuidado, porque es así que tienen melado Aviente yo quiero ir, aunque después tenga que morir Yo quiero ir a Palma Soriano, porque me quiero divertir Aviente yo quiero ir, aunque después tenga que morir Oye que buenas son tus mujeres, tus mujeres cuantan amor Aviente yo quiero ir, aunque después tenga que morir Aviente yo quiero ir, aunque después tenga que morir Mayaría arriba, mayaría abajo, como yo gozo al compás de ese bajo Aviente yo quiero ir, aunque después tenga que morir Que lindas son, que lindas son las calmeras, que lindas se ven donde quieran Aviente yo quiero ir, aunque después tenga que morir Manzanillo tiene bururu, como una cosa grande pa' gozar Aviente yo quiero ir, aunque después tenga que morir